Primero que nada, muy buenas noches, gracias por el espacio, me siento muy feliz y contento de esta oportunidad, de anotar también, de aportar, y me siento muy feliz por esto. Cuéntame un poquito de qué sentiste con la anotación, porque la habías venido peleando desde el comienzo del torneo. Sí, tenía unas ganas de anotar, de demostrar de qué estaba hecho, y gracias a Dios logré este objetivo. Buenas noches, felicidades por el gol, contando cómo piensan a jugar el difícil partido contra Estados Unidos, que ya lo hemos venido antes en busca de un poder de un bien. Pues ahorita vamos a estar más concentrados, estamos a 90 minutos de lograr este sueño, a enfocarnos en Estados Unidos, a prepararnos de la mejor manera para demostrar nosotros también de qué estamos hechos.